Hola, hola, ¿cómo les va? Les prometimos una entrevista muy especial para abrir este especial que en Lisset Castro punto TV hemos dado en llamar actitud dos mil veintidós. Todos nosotros hacemos planes y está perfecto hacerlos. Todos nosotros tenemos propósitos genial, notas cien para los que han escrito incluso sus sueños, sus deseos para este año. Perfecto, pero ¿qué pasa con las sorpresas? ¿Qué pasa con lo que no tenemos apuntado? Con lo que no nos pasa por la mente. ¿Qué sucede? ¿De dónde agarrar fuerzas? ¿De dónde herramientas para enfrentar la vida? ¿Cómo hacemos para que los ladrones de la paz, que pueden ser tantos, no nos terminen ganando la batalla? Y nosotros terminemos siendo victoriosos y triunfadores. Y me complace y es un honor para mí presentarles a dos personas que no les han contado lo que es la fuerza. A ellos no les han contado lo que es la fe. Ellos la han tenido que vivir, la han tenido que fortalecer. Ellos han tenido que salir adelante, sí o sí, a partir del amor. Por favor, esta entrevista, yo siento que todos tenemos que escucharla, empezando por mí. Porque no sé qué me depara el año 2022. Ojalá, cosas lindas, igual que usted, por supuesto. Pero ¿qué hacemos? Si es otra el panorama, si es la dificultad del panorama, si es la prueba. Le doy la bienvenida a... ¡Hola! Ginés. Hola, Liz. ¿Cómo estás, Liz? Tanto tiempo. Después de vernos todos los días durante muchos años, aquí estamos. ¿Me escuchan bien? Qué bueno. Sí, ahora sí, perfecto. Sí, 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 es que vieras, aquí se nos está pegando un poquillo aquí como el video, pero es aquí como técnicamente, es que tenemos a los chicos arriba, yo creo que están acaparando en internet más de la cuenta, pero sí, si ustedes nos oyen bien y nos oyen bien, todo bien, excelente. Sí, 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 perfecto, aquí vamos avanzando en la conversación. Gerard, ¿cómo has estado? Las noticias nos dan cuenta pues que te vas recuperando bien. Así es, Liz, aquí estamos arrancando este 2022, aprendiendo a vivir con un ojito, pero con mucha intensidad, con muchas ganas, con buena actitud y sabiendo de que esta prueba además de dos años nos ha sumergido en aguas que no conocíamos y ha hecho de nosotros personas que queremos crecer cada día más y que vamos identificando en esa tormenta pequeños salvavidas, llamo yo, de los cuales uno aferrarse para sacar la cabeza a veces de esa tormenta o de ese maremoto que es la vida y seguir adelante. Entonces, bienvenida a esta conversación y estoy seguro que tal vez algunas de los tips, frases, trucos, cosas que compartamos de nuestra vivencia como matrimonio y particularmente yo como paciente, puedo hacer de provecho para tanta gente que nos va a escuchar y nos está viendo también. Gerard, y justo diste en el blanco cuando dijiste como matrimonio, porque aquí tengo una foto que me facilitó allí, de cuando ustedes eran un par de chiquillos, de chiquillos, me imagino que ahí eran novios. Estamos echando para atrás. Sí, novios o amigobios, no, pero una de las dos, esa fue una foto en la sala, en la los ensayos o montajes que hacíamos en el coro Laus de Osi, esa foto puede tener fácil, fácil, como veinte años, bien, bien, casi veinte años, imagínese, ¿verdad? Hace veinte años. Jamás se imaginaban pues todo lo que, lo que se iba a venir justamente veinte años después, ¿verdad? Y está lindo vivir la ilusión, sí, se vale, ¿verdad? Y que en ese momento, aunque uno ignore lo que viene, pues vivir el momento, el día. Así es. Ah, sí, y Liz, y es muy importante los sueños, vamos a ver, yo creo que, que si bien es cierto, hay, hay que vivir en el presente, para mí los sueños, las ilusiones, son esas llamitas que nos permiten seguir con, con, vamos a ver, con el motor encendido, ¿verdad? Cuando nosotros hemos enfrentado esta, esta situación, ¿verdad? Una de las cosas que yo creo que nos motiva mucho y que no, y que no, no hemos dejado de que el tumor se convierta en el epicentro de nuestras vidas, es porque seguimos con la ilusión, por ejemplo, de la construcción de la casa. Es cierto, nos ha costado un montón, no está en el presente, podría ser que se posponga, Dios primero que no, pero seguir soñando, por ejemplo, con eso, lo mantiene a uno alegre, es que al final de cuentas le permite hacer pequeños viajes hacia adelante, para recorrer, ¿verdad? Y decir, qué bonito cuando hagamos aquí este, una, una bienvenida para que la familia conozca la casa nueva, qué bonito cuando aquí celebremos la próxima Navidad juntos, ¿verdad? Entonces, claro, mantener los sueños y las ilusiones te permiten que en medio de las circunstancias difíciles usted sueñe con un mejor futuro, entonces, por eso no hay que, no hay que dejarlo, ¿verdad? Igual yo creo que en una etapa como esa, esa foto, ¿verdad? Sí, yo, yo creo que hasta nos imaginamos, este, con tres hijos, bueno, yo, sí, sí, con dos, ¿verdad? Este, uno, 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 uno trazaba un plan que al final es Diosito el que le, el que, el que se lo va guiando y se lo va mejorando también, ¿verdad? Con respecto a lo que él también necesita que uno vaya puliendo. Bueno, es increíble. De esta foto vamos a brincar a esta otra, porque para esa foto, cuando allí posteó, escribió lo siguiente, y lo apunté porque me pareció hermoso. En sencillo, esta foto es la mejor metáfora de lo que entiendo por un matrimonio. Es ese salto agarrado de la mano de la persona que elegiste para compartir la vida con todo el entusiasmo del mundo, pero sin certeza de qué pasará después del brinco. Uno cree tener una idea, planea, supone, pero realmente no lo sabemos. Que a veces muy suave, que a veces muy duro, y lastimamos. Ay, Dios, esto de pasar agarrados no es para nada fácil. Puso allí en aquel momento, y bueno, que le parecía maravilloso seguir saltando. En este, en este momento de esta fotografía, ya se sabía que, que Gerardo tenía una situación, un tumor, ¿no? No, todavía no. No, qué, 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 qué bonito. Esa foto es del 2016, si no me equivoco. Estamos echando el cassette cinco años atrás. Sí, esa foto sucede más o menos tres años antes de que me diagnosticaran a mí el tumor. Aproximadamente por ahí, sí. Y después vino ese, ese diagnóstico del que estamos hablando, que a pesar, y hablaba yo con el doctor Marco Williams, seguramente ustedes lo tienen presente a Marco, nos decía el doctor, un tumor puede ser benigno, pero los médicos nos cuidamos mucho dónde está, dónde está localizado. Muy bien que es benigno, pero hay que saber dónde está localizado. Por una situación familiar, nuestra, todos pensamos, doctores malignos, benignos, dice, pero un momentico, vamos paso a paso, porque Gerard, justamente, gracias a Dios, la buena noticia era que era benigno, pero el lugar donde estaba era, era que muy estratégico para ciertas. Sí, correcto, y además que en mi caso, aunque ese meningioma, teóricamente es benigno, su comportamiento fue muy agresivo, casi que se comportó como un tumor maligno, porque era un tumor que extirpaban una y otra vez, cuatro veces lo extirparon, y le tomó, le tomó muy pocas semanas, muy pocos meses para volver a crecer. Cuando la literatura médica describe que esos tumores son de crecimiento muy lento, les puede tomar incluso cinco, diez, quince años volver a crecer, o en muchos casos no vuelve a crecer. En mi situación, yo resulté un paciente atípico, y entonces tres, cuatro, cinco meses después de cada operación, los exámenes revelaban que el tumor volvía a crecer. Entonces, este, digamos que mi caso fue como muy particular, porque era benigno, pero se comportaba muy agresivamente, y bien lo dice usted, Liz, la ubicación, ¿verdad? Fue un tumor que se ubicó detrás de mi ojo derecho, como en dirección a la cien, digámoslo así, muy cerca del cerebro, de hecho, por eso las operaciones eran tan delicadas y tan prolongadas, son operaciones en las que yo entraba a las siete de la mañana al quirófano, y salía, varias de ellas salían a las ocho, nueve de la noche, o sea, doce, trece, catorce horas de duración, con la intervención de ocho, diez, doce profesionales en medicina, entre neurólogos, anestesiólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, ¿verdad? Gente muy especializada en distintas áreas, por eso, porque el tumor estaba muy cerca de la nariz, muy cerca de la garganta, si se quisiera ver internamente, muy cerca del ojo, muy cerca del cerebro, entonces, convertía, digamos, esto en un escenario muy, muy, muy delicado, ¿verdad? Entonces, esta fue la situación que enfrentamos durante casi dos años, dos años y medio, hasta que se viene esta quinta cirugía, en la que los médicos, por el crecimiento del tumor, que ya tenía prácticamente abrazado al ojo, por detrás, muy comprometido, muy invadido, los médicos ya proponen la posibilidad, la alternativa, de que para hacer una limpieza efectiva, no quedaba otra opción que sacrificar el ojo derecho, y ese, digamos, ese fue como el desenlace, y también un poco la esperanza de que, de que al ser tan de raíz, la limpieza, porque se trajo al ojo mismo, pues ya se haya sido una intervención definitiva, ojalá en este caso, ¿verdad? ¿Cómo fue esa conversación entre ustedes dos, cuando los médicos dicen, como dice Gerard, que para limpiar definitivamente el tumor, hay que quitar, extirpar, dijiste, el ojo derecho? Ustedes dos conversaron, se vuelven a ver, lloran juntos, oran, ¿qué pasa? ¿Cómo es esa conversación entre ustedes dos? Es interesante porque yo me enteré un poco antes incluso de que oficialmente nos dieran la noticia. Por ahí algunos contactos que tengo, me informan, que esa es la decisión, o el, el, la, la línea a seguir por parte del equipo médico, y recuerdo que yo estaba en ese momento, estaba solita, estaba en, en un, estaba, estaba llevando una de las tortugas de mis, de mis hijos a, a al veterinario, y recibo yo esa llamada, y y vieras, Liz, que, que yo termino esa llamada, converso con, con esta persona, y yo entro en un profundo llanto, yo no sé la gente que, 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 que habrá pensado de mí, ¿verdad? Porque yo estaba y me senté en una, una banquita que había, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y yo necesitaba, yo decía, yo necesito desahogarme, porque definitivamente no era la noticia que estábamos esperando, no era la noticia, ni que queríamos escuchar, ni, 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 ni lo, por lo cual habíamos celebrado unos meses antes, en diciembre anterior, ¿verdad? De que ya habíamos cerrado el capítulo, que todo bien, que logramos salvar el ojo, era como dar una marcha atrás, y a partir de ahí, yo dije, bueno, yo esto, tengo que compartirlo con Gerard, y, y en ese entonces, eh, Gerard todavía estaba donde la mamá, porque acabábamos de pasar otra operación en marzo, cuando, cuando se vino esta noticia, este, y, y no, yo, yo, una de las cosas que le dije a Gerard era, que, que al final de cuentas, cuánto, cuánto valía la paz, yo recuerdo que eso le dije a Gerard, este, cuánto, cuánto vale la paz, vale un ojo, vale un ojo, que podamos seguir soñando juntos, de que podamos seguir adelante, pues entregamos el ojo, si eso, si eso nos garantiza poder seguir construyendo una vida juntos, al final de cuentas, eh, es algo que, que, que podemos entregarlo, porque vale más lo que tenemos al frente, eh, pero por supuesto que a partir de ahí vino un proceso fuerte, verdad, eh, familiar, y por parte de Gerard, para entender qué está ocurriendo, para tomar las decisiones paso a paso, eh, siempre con la asesoría médica, y no es fácil, no es una decisión fácil, ni algo que se pueda, ni que se deba tomar a buenas y primeras, al final de cuentas, yo creo que también pasa por un proceso hasta de luto, ¿verdad?, de, de, de tomar una decisión como esa. Sí, y yo creo que es muy importante lo que allí dice, y me sumo a esa, a esa misma línea, es que aunque uno trate de ser positivo, entusiasta, tener actitud, ir con todo, es también importante elaborar ese luto, ese duelo, llorar, yo tuve mis noches difíciles, y es importantísimo, porque hasta resulta un, un acto liberador, ¿verdad?, y más los hombres que a veces nos educaron un poco a la antigua, de que los hombres no lloran, los hombres son valientes, tiene que ser fuerte, entonces, liberar, expresar ese dolor, no importa si es a través del llanto, a través de la música, a través de una conversación, a través de la oración, no importa la forma que uno elija, es muy importante liberar, ¿verdad?, de esa parte, y, 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 y quitarse un poquito, si se quiere, ese, ese, peso, y yo creo que ahí viene lo otro clave, hubo un momento para, para el dolor, para el shock, ¿verdad?, en el momento en que se viene la noticia, el terremoto, pero, digamos, también permitirse avanzar, permitirse caminar, o sea, lo que, lo que es peligroso, y tal vez no se vale, es que en medio de ese terremoto, uno tome la, la decisión de encerrarse en un cuarto, no querer ver a nadie, no querer comer, no querer vivir, no querer interactuar con nadie, y entonces sumirse en una depresión de días, de semanas, de meses, creo que paralizarse es lo peor, ¿verdad?, que le puede pasar a uno, y creo que nos ocurrió como pareja, y también como, como paciente, de que ya dos, tres días después había que ponerse en marcha, y ponerse en marcha era hacer lo que nos correspondía, si había que hacerse un examen preparatorio, si había que tener una cita médica, ponernos en oración, y entregarle a Dios lo que, lo que a nosotros no nos corresponde, yo no soy médico, y entonces ya esa otra parte científica no me corresponde a mí, a veces creo que, que es el error que cometemos, queremos a veces meternos en terrenos y áreas que no son de uno, entonces, entregarle eso a Dios, practicar ese abandono, de decirle a Dios ok, llego hasta aquí, estoy siendo obediente con tratamientos, con exámenes preparatorios, con citas médicas, con oración, y Diosito, llego, llegamos hasta aquí, te entregamos a vos lo demás que está fuera de nuestro control, porque es ya la parte médica, o porque es la voluntad de él, ¿verdad?, eso digamos es importante que, que nos pusimos en marcha, nos pusimos en marcha, no nos paralizamos, y le entregamos a Dios también, todo eso que no está bajo nuestro dominio. Y no es que no exista miedo, que no exista enojo también, y pasamos por momentos de, de, de ira también, de reclamar todo, ¿verdad?, de, de por qué esto, pero se puede avanzar aún con esos sentimientos, o sea, y creo que es una lección más importante, y lo que dice Gerard, a veces tendemos como a que, como no sabemos qué hacer, y no sabemos qué está pasando, nos quedamos, este, en un solo lugar, o incluso la misma tristeza, son, son emociones que te pueden congelar, pero se puede seguir avanzando, aún sintiendo la tristeza, aún sintiendo el miedo, y aún sintiendo enojo, no dejar de caminar. Sí, y una cosa lista, a todos los amigos que nos escuchen y nos ven, que nos permitió como pareja, no paralizarnos, ¿verdad?, no quedarnos inmovilizados, es que ese gran reto que nos ponía la vida, y que, y que, y que esto aplica para cuestiones laborales, personales, familiares, espirituales, es tratar de que esa gran montaña, en la cual se convierte, a veces, un reto en la vida, tratar de descomponerlo, en pequeños pasitos, o peldaños, que uno va subiendo día a día, porque si uno ve la montañota, como tal, uno dice, Dios mío, esto no lo voy a poder superar, esto yo no lo voy a poder escalar, no voy a poder, pero si en cambio, uno, uno descompone esa montañota, en pequeños ascensos, y entonces uno dice, bueno, ¿qué toca hoy? Un examen médico, ¿qué toca mañana? Contactar otros profesionales para oír otras opiniones, o para eventualmente emprender otras alternativas médicas, ¿qué toca hoy? Cuidarme con las comidas y continuar haciendo ejercicio, ¿qué toca hoy? Una cita médica o un examen, entonces, ir pasito a pasito, porque si uno... Perdón, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que en medio de la prueba, yo siento que ustedes han celebrado pequeñas cosas, a ver, me explico con esta foto que voy a poner, que también subió G a su Facebook, y me parece de lo más romántico que yo he visto en Facebook, se lo juro que sí, es esto. Dice acá, en el estado de G en Facebook, está con Gerardo Zamora en el Hospital México, la cena romántica de hoy. Y yo, revisando todo, ¿verdad? Lo que ustedes han publicado y su vivencia, yo dije, ¿qué es esta belleza? Porque en medio de todo, decir, es la cena romántica de hoy, ¿cómo hace G, cómo hace Gerardo para encontrarle hasta, hasta el corazón, lo bonito, a, a una prueba así? Alguien diría, ¿será que no están ubicados en la prueba? ¡Claro que lo están! Sí. Y, ¿cómo hiciste allí para que se te ocurriera algo tan bello? Ay, qué, no sé, Liz, esas cosas, en realidad, como que ni, ni, ni se piensan, ¿verdad? A mí me llama la cuestión porque, digo, uno lo hace también como, como, no sé, disfrutando ese momento, pero, pero sí te puedo decir que, digamos, ahí en el hospital, nos reímos, vacilamos, hablamos con todos los vecinos del frente, ¿verdad? Que teníamos, contábamos historias. En realidad, la vida no se compone solamente de ese punto gris, ¿verdad? Cuando, cuando uno puede abrir como el marco de la fotografía, ¿verdad? Del cuadro, siempre te vas a encontrar con escenas lindas, divertidas, inspiradoras, que también vale la pena ponerle el foco, ¿verdad? Y, y, y sin dejar de ver que ahí hay un punto gris, ¿verdad? O sea, sigue estando ahí, pero también hay muchos otros elementos alrededor que te llenan de colores esa imagen, y, y yo creo que Gerard es el experto, porque, eh, lo hemos estado escuchando durante mucho tiempo, ¿verdad? Y, y nos ha calado mucho de su filosofía del vaso medio lleno, ¿verdad? Que es enfocarse en esas otras cosas que nos hacen, que nos hace sentir de que todo va hacia un propósito, de que hay cosas que celebrar, que hay triunfos, y, y al final de cuentas, eso también nos permea a todos, a todos los que estamos alrededor de Gerard. Es que, eh, yo, yo siempre he dicho, yo no sé qué habría sido de esta situación, que es compleja, si yo no tuviera al lado una persona, un pacientito, un esposo, que no logra salir, digamos, de un área del, del, del victimismo, por ejemplo, o de la depresión. Y Gerard, es que, no, 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 siempre tiene motivos para, para seguir adelante, se motiva por su, por su, por, por el club es por herediano, el, los colores de su, de, de su corazón, yo creo, ¿verdad? Siempre, siempre encuentra elementos por los cuales seguir, seguir adelante. Entonces, eso es inspirador para todos. Y es que, ah, bueno, perdón, es que quiero que veamos el siguiente video, dura 19 segundos, pero qué 19 segundos más hermosos, porque cuando, cuando G admira tanto esa, esa fortaleza de Gerardo, estoy seguro, Gerard, segura, que, que mucho, mucho nace en el amor por estos niños que vamos a ver aquí. Y, que, igual, G, yo la oigo, y me imagino que dijo, chiquillos, ya viene su papá, vamos a hacerle la bulla del mundo, para que él vea, vamos a ver, vamos a, a ver este video, le voy a poner a tu play, y, 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 gente, oigan qué belleza de video, oigan. ¡Eh, papito! ¡Eh, papito! ¡Eh, papito! ¡Eh, papito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, papito! Estos son los, los, los chiquitos que te hacen bulla, Gerard, que, pero oímos allí también, seguro. Pero, a ver, no es minimizando la situación jamás, pero siento que nuevamente es hacer fiesta en los momentos en que la vida nos lo permite. Sí, y además toda esta experiencia nos ha enseñado como familia, como pareja y como individuo a darle un valor a esas cosas sencillas de la vida que a veces pasamos por alto porque vivimos en un corre-corre, en un estrés, y entonces uno aprende también a darle importancia máxima a detalles como la cena, ¿verdad?, que ponía ahora allí, ahí, a detalles como, lógicamente, volverlos a ver a ellos, a detalles como un buen café, como una buena conversación, como en incluso dormir en la casita, ¿verdad?, o sea, hay cosas que realmente dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero ojalá de verdad uno no tuviera que esperar a pasar por estos batacazos para uno valorar esas cositas sencillas de la vida, que no quiere decir que antes no las valorara, pues sí, pero ahora posiblemente les doy un mejor lugar y un mejor espacio. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con haberse visto cara a cara, tal vez con la muerte, tres, cuatro, cinco veces en el quirófano, no porque me haya pasado nada extraño en el quirófano, pero bueno, eran intervenciones quirúrgicas muy, muy, muy delicadas. Entonces, claro, cuando uno viene de algo como eso y salís y regresas a tu casa y estás con tus seres queridos y poder leer un buen libro, ver una buena película, tomarse un cafecito, uno le da importancia a eso y se convierte en una fiesta. ¿Verdad? ¿En tus momentos con vos mismo pensaste en la muerte, en la posibilidad de que pasas si fallezco? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No es tampoco una idea como que esté dando vueltas mucho en la cabeza de uno, pero sí estuvo presente, por supuesto, antes de cada operación, pero igual había que verlo, va a sonar como un chiste, pero hay que verlo positivamente. Uno diría, pero ¿cómo este carajo va a ver positivamente la muerte? Bueno, yo decía, yo no quiero irme, yo quiero quedarme y vamos a luchar y ponerlo todo en manos de Dios e ir para adelante, pero yo decía, si por A o por B algo pasa en ese quirófano, yo abro los ojos y Dios bendito, posiblemente a quienes veré esa gente que quiero mucho y no la veo hace muchos años, como mi tata, como mi abuelo. Entonces yo decía, Daisy, yo me llego a ir, fue puña, qué cosa más linda volverlos a abrazar y volverlos a ver. Entonces ves, la vida se convierte en un ganar-ganar, porque para donde vuelvas a ver, ves fiesta, ves alegría. Entonces yo decía, Daisy, me llego a ir y todo sale bien, me vuelvo a ver con mis seres queridos. Entonces, digamos que resolví de esa manera esa posibilidad o ese fantasma de la muerte, que a veces ronda en estas situaciones tan delicadas, lo resolví de esa manera. Bueno, y ahí están los chicos, ¿verdad? ¡Qué belleza! Hola, ¿cómo están? Hola. Lucy, ¿cómo estás? Bien, ¿estás? Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Ya van a entrar a clases? No, hasta febrero. Bueno, sí. Es que ya que tú somos. ¿Qué así es? No me quitan las vacaciones. Sí, no, no, los papás somos los primeros. Sí, ya casi. Exactamente, ocupamos las vacaciones nosotros, ¿sabes? Les quería preguntar algo. Bueno, a Gerard, a ver, este es un mundo físico donde nuestra apariencia tiene un valor, donde nuestra apariencia se le da cierta ponderación social, donde como yo me vea, pesa. ¿Cómo has enfrentado vos, Gerard, verte al espejo y enfrentarte con este Gerardo, que tiene vida y vida, gracias a Dios, en abundancia, pienso, pero que no tiene un ojo y que físicamente cambió tu rostro? ¿Cómo lo enfrentás? Bueno, yo creo que hay varios tips que me dieron resultado. Uno tiene que ver con ir creando conciencia con los años, tiene que ver mucho con la autoestima, de saberse uno más allá de su apariencia física. Entonces, digamos, ok, perfecto, me falta un ojo, pero en ese inventario de la vida, en ese ver el vaso medio lleno, decirse todas las cosas que tengo a mi favor y decir uno, tengo mi otro ojo, con el cual puedo disfrutar una mejenga, un libro, una película, tengo mis brazos, puedo abrazar a mis seres queridos, tengo mis piernas, puedo salir a caminar, a trotar e ir a ver el atardecer. Entonces uno empieza a levantar ese inventario y esa lista de cosas positivas que tienes a tu favor y ese inventario es tan grande, es tan grande, que al final uno se siente rodeado de tantas bendiciones que uno dice nada más, que me falte ese ojo, eso no es nada. Entonces creo que ahí está como el truco, en lugar de victimizarse en las cosas que te hacen falta, es más bien potenciar todo aquello que tienes a tu favor. Eso me ha ayudado mucho a, digamos, minimizar o convertir en una cosita pequeña mi discapacidad visual o el hecho de que me falte un ojo, ¿verdad? Otra cosa que me ha ayudado tremendamente, y ahí yo respeto, cada persona tendrá su propio ritmo, su propia velocidad, es, digamos, mostrarme tal cual rápidamente en los círculos donde yo me muevo. Entonces, hace poquito que tuve que ir a la oficina de comunicación de la UNA, donde trabajo, bueno, ahorita estoy con incapacidad médica, pero tuve que ir a dejar un documento, pues mostrarme rápidamente frente a mis compañeros de trabajo, sin lentes, sin nada, como romper el hielo rápidamente para que ellos me acepten, se quiten la duda de cuál es mi apariencia y cómo me veo, y hablar muy naturalmente de lo que ocurrió. Y así lo he hecho en círculos familiares, en círculos comunitarios. Bueno, vea que en esta misma entrevista no tuve reparo en empezarla ahí con lentes negros, sino que muy naturalmente mostrarme, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también facilita las cosas. En lugar de uno esconder, esconderse, ¿verdad? Es más bien mostrarlo de una forma muy natural. Creo que eso también nos ayudó mucho con los chicos, no solo con Marcelo y Lucy, sino con los otros sobrinitos, María Isabel, Sofía, Andrew, Emily, que son chicos que andan en esas mismas edades. Entonces, en lugar de yo esconderme y todo, lo que hicimos fue una fiesta, le llamamos la fiesta pirata, y en esa fiesta entonces llegábamos disfrazados de pirata, y el queque era con un motivo de pirata, y los globos también, y los manteles también, y lo que hicimos fue, de una manera lúdica, divertida, darle la bienvenida a esta discapacidad visual de Tío Gerard o de Papito, que en lugar de esconderla y verla con tristeza y convertirlo en un tabú, más bien celebrarlo como una fiesta, como lo fue esa fiesta pirata que organizamos la familia con mi madre, mis hermanos, los sobrinos. Entonces, yo creo que va mucho por ahí, Liz. Me ayudó mucho asumir este tema de la apariencia, el hacerlo con la mayor naturalidad posible, y abrirme, más bien abriéndome, ¿verdad?, y sabiendo que el valor realmente de nosotros como seres humanos está adentro. Esto es un paquete que se va modificando y que se va degradando, ¿verdad?, el cuerpo con los años, y que lo verdaderamente valioso está por dentro, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno no tenga su vanidad y no cuide su cuerpo, por supuesto, pero digamos dándole un lugar indicado a cada cosa. Creo que eso me ayudó bastante. Aquí los vemos en la graduación, me parece, de Marcelo, ¿verdad? Y se ve que estás también recién operado, ¿verdad? Sí, correcto. Esa foto puede tener dos meses y medio, mucho tres meses después de la operación. La cirugía mía última fue el 21 de septiembre y esa foto es como a mitad de diciembre, ¿verdad?, más o menos, por ahí. Sí, yo tenía unos dos meses, dos meses y medio de operado, correcto. ¿Cuánto, cuánto también, a ver, no sé si ayude tanto, tanto, que allí tenga la capacidad de seguir piropeando a Gerardo? Yo te siento, que lo amas de todas maneras, ¿verdad? Porque, a ver... Sí, no es todo. Vea, Liz, me preocupa más, más bien los kilitos que se ha ganado que el tema de lo del ojo, digamos. Hay que ponerle ahí como más atención a esa parte. Por un asunto además médico y todo, todavía no puedo entrarle fuerte al ejercicio. De ahí, así estamos, igual, este, yo, digamos, también en todo este proceso, di, no, yo dije, no, no puedo atender todo, necesito elegir y priorizar, ¿verdad? Entonces, también, dejé, di, el gimnasio aparte, y hay un tiempo para estar flaco, hay un tiempo para estar gordo, hay un tiempo para estar joven, hay un tiempo para estar viejo, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, así es la vida. Pero, pero sí, di, la verdad es que más bien nos hace falta como, como todavía lograr recuperar parte del tiempo. Ahorita, Jera, este, todavía continúa donde la mamá, este, vamos a dar un chancecito más para que termine de reponerse de lo de la, la, la radioterapia, que es, es, roba mucha energía y necesita mucho descanso y aquí en el trajín de la, de, de la familia, ¿verdad? Con dos chicos que, si no se suben por las, por los techos, por las gradas, todos porque, este, no han influido como, pero, pero así son, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho lograr descansar en, en este ambiente, entonces está donde la mamá y bueno, y por ejemplo, ahorita que tuvimos este paseo en, en, en diciembre, que logramos escaparnos a la playa, fue, fue, fue muy sabroso también, ¿verdad? Y nos hace falta como recuperar mucho también ese tiempo de nosotros, pero también ya vendrá, ya vendrá, pero de momento de, ahí, ahí vamos planeando cosillas juntos y, y por supuesto, Liz, yo sigo re que te enamorás de mi esposito, ¿verdad? O sea, es que, es eso, ¿verdad? No, yo, yo no me enamoré de un cuerpo, yo me, yo me enamoré y me casé de un ser humano espectacular, que a lo largo de estos 20 años de estar juntos, no solamente ha sido mi compañero de vida, sino que ha hecho de mí una mejor persona, o sea, el, el, el estar al lado de Gerard ha hecho que yo sea una mujer, un, pero así con un crecimiento de un mil por ciento, entonces, ¿de quién no va a querer estar al lado de alguien que, que, que te potencie? ¿No es que, ni tonta que fuera? Sí, y también, dice el Pachuquillo, cuidado pierde. Eso, Liz, y también creo que es muy importante el, el significado que uno le dé a las cosas, yo esto en lugar de verlo como una discapacidad, o como algo feo, mi herida más bien la veo como un trofeo, como una cicatriz de guerra, ¿verdad? A veces yo digo, ojalá la gente me, me pregunte, ¿verdad? Y, y sacar pecho, casi que sacar pecho uno y decir, me dejo esta cicatriz así como está, porque más bien es, lo que significa esta cicatriz, es, es habernos impuesto como familia, ¿verdad? Es imponerse como individuo a una adversidad, es una cicatriz de guerra, ¿verdad? ¿Qué carga? Es una cicatriz de algo duro por lo que pasaste, pero en la cual te graduaste. Entonces, más bien, es, es hasta, es hasta darle la, la, la vuelta, ¿verdad? Al asunto, y ver esa cicatriz más bien como un trofeo. Los niños son muy sinceros, a veces pecan de sinceros, dice uno, ¿verdad? Ellos te han preguntado, Gerard, papi, bueno, han estado en todo el proceso, pero han preguntado, papi, ¿ahora qué pasa? o, o, o te duele, ¿cómo te sentís? Ellos se han mostrado así, como, como un poco sorprendidos. Sí, pero más bien ahí, yo lo que trato es de ser, como lo más, eh, digamos, actuar más bien en el lenguaje de ellos, en el lenguaje de los niños. Entonces, por ejemplo, ahora que estaba, a donde mi mamá, yo estaba recostado, y entraron los sobrinitos, eh, Andrew y Emily, y cuando entraron, digo yo, ay, qué rico, claro, yo haciéndome como el que no los había visto a ellos, entonces le digo yo a mi mamá, ay, ma, qué rico, y era, yo ahora voy a descansar, y qué salvada, solo tengo que cerrar un ojito, porque el otro ya lo tengo cerrado, y entonces ellos se mueren de risa, ¿verdad? O a veces me lo vuelvo yo a Emily, a Andrew, y les digo, viera qué salvada, ahora en la mañana tuve que llorar, y qué salvada, como solo tengo un ojito, entonces solo lloré por este ojito, y entonces se mueren de risa ellos, ¿verdad? Yo creo que también, ahí va como el asunto, ¿verdad? En también encontrar el lenguaje de ellos, y ser como muy natural, pero sí, cómo no, tanto los sobrinitos, como los chicos, a veces preguntan, y uno les explica, desde el inicio se les ha explicado que papito tenía una pelotita aquí mala, y esa pelotita había que sacarla, y la única forma de sacarla, era abriendo por aquí, y los doctores operando. Y también Liz, yo creo que hemos aprendido que a veces, los que nos complicamos somos nosotros, ellos van, y absorben mucho del entorno, de cómo también los adultos, entendamos este tipo de situaciones, y tomar también con mucha naturalidad, yo recuerdo que sobre todo al inicio, Marcelo decía, pero entonces, a ver papito, ¿cómo le van a poner ahora otro ojo ahí? ¿verdad? Entonces ya le explicamos, no, es que ya ella no se va a poner un ojo, ya papito queda así, ah, pero, pero entonces, le podemos dibujar uno, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? como, de qué forma, de qué forma podía como haber un ojo ahí, entonces, le decíamos, no, es que ya, ya cerraron ahí, ya queda cerradito, y bueno, pero, ¿qué tal si le ponemos, le podemos poner este, un pacha papito, con un ojo, ¿verdad? Entonces ya Jerez decía, sí, no, pero con un ojo no, con un escudo, el club es por herediano, ¿verdad? Entonces, de verdad que es, que es llevar las conversaciones y las preguntas de una forma muy natural, como dice Gerard, muy con un espíritu, ¿qué? Positivo, ¿verdad? De que, de que sí, aquí algo cambió, pero no es, no es un cambio que signifique que sea malo, es una nueva etapa, simplemente. Ya para ir cerrando, en este especial de Actitud 2022, que toda la gente, a que toda la semana vean cada día una historia, estamos abriéndolo con, con G, con Ginés y con Gerardo, ustedes dos, ¿qué nos pueden decir cuál es la clave para que a pesar de lo que pase en el año, todos queremos que pasen cosas lindas, maravillosas, y suceden, y claro que sí, pero Actitud 2022, ¿qué tenemos que tener este año, que no es negociable, que todos tenemos que tener para poder enfrentar este 2022 con la cantidad de interrogantes que tiene un año nuevo? ¿Qué irá a pasar? ¿Iré a tener salud? ¿Seguiré con mi trabajo? ¿Y todas esas cosas que, verdad, que piensan, que piensa uno? ¿Qué no es negociable? ¿Qué hay que tener en este 2022? Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, que una cosa que puede ayudar mucho a tener una linda actitud ahora de año nuevo, y que tiene que ver tremendamente con esto del vaso medio lleno, es ser agradecido. Creo que la gratitud es una medicina para el alma, y si usted se acostumbra, en lugar de andar maldiciendo y quejándose por lo que no tiene, anda por la vida agradeciendo las cositas, aunque sean sencillas, que tenés pequeñas, pequeñas, el gallito que te vas a comer en el almuerzo, el rato lindo que vas a compartir en la noche con dos, tres, cuatro familiares. Si te acostumbras a bendecir y a ser agradecido con la vida, eso se devuelve como un boomerang, como si fuera energía, se devuelve a tu corazón. Entonces, yo una cosa que propondría como actitud para este 2022, es empezar a convertirnos en maestros de la gratitud, dar gracias por todas las cositas que nos rodean. No importa, por sencillas que sean, decir uno, hay personas que darían la vida por este gallito que yo me voy a comer. Hay personas que darían no sé qué por tener una camita calientita a la cual llegar hoy en la noche. Hay personas que darían lo que sea por tener un momento lindo, familiar de compartir. Entonces, uno dimensionar eso y dar gracias. Y a veces esas gracias no requieren así como sentarse y meditar dos, tres horas, que está muy bien si alguien lo quiere hacer, sino que ese gracias puede ser nada más la palabra gracias, decirla desde las entrañas, decirla desde el corazón, sentir esa energía, que eso se va a devolver en buenas cosas, estoy segura. Bellísimo. Y yo quisiera, y si se pudiera, verdad, me encantaría como regalarles a todas así como el don, para que nos fijemos en las palabras que utilizamos. Yo creo que nosotros construimos nuestra realidad y nuestro mundo a partir de lo que expresamos, de lo que decimos hacia afuera y hacia adentro, hacia lo que nos decimos también hacia nosotros mismos. Entonces, yo creo que es esa, esa, esa revisión, ese chequeo de con qué palabras yo me expreso ante una situación, verdad? Yo puedo, yo puedo decir, ay, este, me diagnosticaron diabetes, que, 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 que desgracia, verdad? Y no solamente marcaste tu mundo, sino el de muchas otras personas alrededor o poder decir, bueno, ya sé lo que tengo. Ahora tengo la herramienta para poder prepararme y cuidar mi salud de una forma más detallada. Yo tengo un diagnóstico. Hay otras personas que no tienen un diagnóstico y a lo mejor no saben que ya se tienen que cuidar en esa parte. Entonces, si nosotros elegimos las palabras con las cuales enfrentamos cada situación, les aseguro que el mundo cambia, cambia el mundo de nosotros, verdad? Impactamos en el mundo de los demás. En esto de las palabras, Liz, nada más quiero para, para cerrar, recordar las palabras de, de un, uno de mis hermanos, de Eduardo. Qué, qué interesante, por ejemplo, cuando sucedían las operaciones y cada vez eran más dos operaciones, tres, cuatro. Y ahora que G habla de esto del poder de las palabras, verdad? Para, para, para a veces definir incluso el destino que vas a tener y la forma en que vas a pensar las cosas y la energía que va a haber alrededor. Cuando ocurrían las operaciones, mi hermano Eduardo decía, Gerard, cada vez estamos más cerca de llegarle al tumor. Entonces, ves, ahí hay una forma muy poderosa. yo podía verlo como hay otra operación más que va a ser de mí. Ay, esto en qué va a terminar? Será? Cuando se va a terminar? Será que esto se va a convertir en un cáncer? Será que yo voy a terminar muriendo de esto? Qué va a ser de mí? Esto cada vez va peor. Y la otra forma en que yo en que se podía ver es como mi hermano Eduardo lo 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 tituló, digamos, verdad? Que decía Gerard, estamos cada vez más cerca de llegarle. Claro, porque cada vez que operábamos, el el neurólogo podía conocer mejor el escenario, abordar lo mejor, Diagnosticar lo mejor. ya Miguel Esquivel, que es mi neurólogo, se conoce toda esta parte, verdad? Imagínense si me ha abierto cinco veces, entonces una forma positiva de decirlo es cada vez avanzamos más, cada vez estamos más cerca de llegarle a ese final o a esa limpieza definitiva ya para 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 cerrar aquí el asunto, verdad? Entonces yo creo que el poder de las palabras también yo lo aplicaría por ahí y lo experimentamos de esa manera. Muy bien, muchas gracias. No, fíjense que me estaba quedando sin batería y ya 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 conecté rápidamente. Dios guarde, Dios guarde. Este, les quiero agradecer muchísimo porque ustedes han sido tan abiertos a pesar de ser personas muy conocidas en el país, con una naturalidad nos han dicho que las cosas bellas de la vida son como dice Gerard. Si alguien quiere meditar seis horas, perfecto, pero si alguien quiere volver a ver alrededor y darse cuenta de las bendiciones, ya lo hizo, ya 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 ve las bendiciones. ustedes nos han hecho ver con mucha naturalidad la salud y la enfermedad. ¿Verdad? Cuando hay mucho y cuando estamos careciendo de algo, pero entonces hagamos inventario de lo que sí hay. pareciera que no es tan complicado escuchándolos a ustedes. Pareciera que hacemos más drama de lo que de lo que es cuando estamos frente a la adversidad. No sé si ustedes aprendieron a a ver con simpleza las maravillas de la vida. O sea, encontrarlas porque ellas están ahí. ¿Verdad? Les agradezco. Correcto. Bueno, hola. Ahí estamos, sí, sí, estamos. Ahí estamos, sí. Ya, ya, ya vamos casi terminando y, y quiero, quiero que, que hablemos de Dios. Ajá. Porque no sé si hay oraciones no respondidas. otras oraciones u oraciones que son respondidas a la manera de él. ¿Verdad? Entonces, la oración no fue respondida como yo quería, sino como él quiso y como él quiere. Esa, esa parte, ¿cómo la han manejado? Mi relación con Dios en medio de la prueba. Sí, yo, yo creo que si a mí me preguntaran qué imagen tengo de Dios o qué figura tengo de él, o si lo pudiera dibujar, yo a él me lo imagino como un papá, pero un papá que ama incondicionalmente. Ahí, ahí está, digamos, para mí la diferencia con respecto del amor, a veces humano, ¿verdad? Nosotros en nuestras relaciones humanas somos buenísimos para etiquetar, ponemos etiquetas y ponemos condiciones y este grupito para acá y este grupito para acá. Él no, él ama incondicionalmente. Usted se imagina, Liz, que hubiera sido si Dios, con la lógica humana, ahí en el quirófano, me empieza a valorar y empieza a decir, ok, Zamorita, usted en el 95 me hizo esto, en el 99 me falló, aquí, si, 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 si él me etiqueta con la lógica humana, de yo, yo creo que le hubiera pasado la prueba, ¿verdad? Él ama incondicionalmente y una forma maravillosa en la que Dios me permitió acercarme a él fue a través del abandono. No se me olvida que en los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga se establecía una técnica que era imaginarse que la vida de uno era como una panguita, una barca humilde, pequeñita, que estaba amarrada en un muelle y hay un gran lago y ese lago es Dios. Entonces, el abandono consiste en zafar los mecates de esa barquita, tirarse uno panza arriba, admirando el cielo, las estrellas, las constelaciones y confiar en él. No importa si se viene una ventisca o si se viene una corriente y la barquita se la lleva al centro del lago, el abandono consiste en no ponernos nerviosos, abandonarnos y decirle a Dios, confío en vos. Aquí vamos, ya hice mi parte, que eran hacerme los exámenes, someterme a cita, ser disciplinado con ciertos alimentos y ya lo demás no me corresponde y escapa a mí. Me abandono. Te doy, como diríamos a la tica, te paso el chicharrón a vos, te paso la brasa y él es un padre tan amoroso que esa brasa, que no es nada para él, él la va a recibir con amor. Entonces, yo mi relación con Dios, digamos, la defino en términos de un papá amoroso en el cual uno se abandona. ¿Verdad? Yo de mi parte también creo que he aprendido y no sé, no sé cómo se aprende eso, Liz, yo creo que, no sé, la vida se encarga de enseñártelo, que hay cosas que vamos a ver, que no es que Dios las manda, de hecho, a mí me resulta muy difícil esta frase de que dice de que es una prueba de Dios, ¿verdad? Porque Dios que nos ama tanto, ¿verdad? Porque así lo entendemos nosotros como un padre amoroso, no te pone a prueba para, para ver, a ver, me querés o no me querés, ¿verdad? Entonces, es que su amor es infinito. Lo que sí es que la vida, en la vida ocurren cosas porque tomamos decisiones, porque otros tomaron decisiones, porque así veníamos genéticamente dispuestos ya, sin embargo, Dios sí está ahí para sacarte adelante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios cosas, yo creo que hay que dejar que le encuentre los caminos. A veces somos muy específicos. Chicos, chicos, chicos. Luces, perdón, aquí se nos, se nos, se nos, se nos, se nos. Venga, dígalo aquí públicamente, ¿qué es lo que está pasando? Es que Lucia no me quiere dar una lupa. Una lupa, ¿qué va a ser, señorita? No, Lucia, demora a Lucia, Marcelito. Bueno, ahí, ahí ya se fueron a resolver el tema. Bueno, quedamos entonces en que, digamos, en esas áreas, ¿verdad? Dios sí, nosotros hemos sentido la presencia de Dios en cada uno de estos pasos para sentirnos fortalecidos. Las oraciones de las personas llegan porque hay momentos en que uno no se explica cómo tiene tanta paz en medio de un vendaval y uno dice, estoy aquí, estoy, estoy bien, estoy bien, estoy bien, me siento con fuerza y yo digo, eso solamente se explica a través de las oraciones que tantas personas nos han expresado buenos pensamientos, todos, todo el amor del mundo que nos comparten y que sí llegan al corazón de uno, de verdad que aquí veo que hay tantas personas conectadas y todas con frases tan lindas, sí llegan, todas esas frases sí calan en el corazón. Entonces, para nosotros Dios ha sido un guía, un compañero de esta aventura en donde nuestras angustias, nuestros, nuestros miedos se las damos a él y que sea él quien la resuelva y hasta el momento no nos ha defraudado. Por supuesto que queremos estar bien, pero para nosotros de pronto bien es una forma, pero para Dios es otra mejor todavía y confiamos en que ese estar bien se va a alcanzar en algún momento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué escenarios? ¿De qué forma? No lo sabemos, pero como Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros, estamos seguros de que ni nos imaginamos que tan bien vamos a estar de lo bien que vamos a estar. Exacto. Y recordar tal vez aquella, aquella cita bíblica, ¿verdad? No me la sé textualmente, pero dice algo así, que si a vosotros que sois malos o malvados, algo así dice la cita, si un hijo les pide pan, vos no le vas a dar una piedra o una serpiente, cuánto más mi padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, por eso vuelvo a la figura del Dios Padre, ¿verdad? Del Dios amoroso, que él va a estar ahí. Y a mí me encanta una parte, aquí tengo el forro, de una canción de Juan Luis Guerra que se llama Todo tiene su hora. Es también aprender a ser paciente con ese Padre amoroso, ¿verdad? Hay una parte que dice que todo tiene su hora debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Entonces, también aprender que la vida es un proceso, ¿verdad? Estamos en una sociedad donde se premia la inmediatez, el ya. Y de ahí a veces las cosas, yo hubiera querido que a la primera operación ya esto se acabara y fueron necesarias cinco. Entonces, también aprender que la vida tiene sus ritmos, sus tiempos y que de nada vale ser impaciente. Todo tiene un proceso, tiene un para qué, un por qué y un momento. Así es. Yo creo que rescatando lo que ustedes nos han comentado durante esta casi hora, muchachos, que rápido se me hizo, ¿sí? Es que la actitud de este 2022 es un abandono, un abandono hermosísimo con lo que venga hacia Dios. Caminemos, 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 cam En eso que hay, avancemos. Hagamos lo mejor que tenemos con lo que tenemos. Hagamos nuestra parte, nos decían ustedes. Y Dios, que haga todo lo de él. ¿Verdad? Decía San Pablo, que Dios se haga grande en mis debilidades. Que él sea Dios, dejemos a Dios ser Dios. ¿Verdad? Ustedes también nos decían que en este 2022 tenemos que aprender a ver las maravillas de las cosas sencillas. Y hacer, decía Gerard, un inventario de lo que sí se tiene. Y allí decía, cuidemos las palabras, porque las palabras nos ayudan a diseñar nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra vida. Las palabras, yo digo que son como obreras que van construyendo. Y si las palabras son negativas, van a construir cosas negativas. Y si las vemos, como decía el hermano de Gerardo, si vemos diferente el asunto, pues esas palabras van a ayudarnos a construir cosas positivas. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Y esa frase del final, todo tiene su hora. Creo que nos queda retumbando en nuestra mente. Les agradezco mucho, los aprecio muchísimo, mi admiración como periodistas y como personas, como matrimonio, como familia, que han sabido salir adelante. Y un 2022 bello para ustedes y para Lucie, para Marcelo, para todos. Así será. Así será, Liz, con lo que venga, con lo que venga vamos a estar bien, ¿verdad? Y eso también se lo quiero decir a todas las personas que nos están viendo y los que lo verán después. Todo va a estar bien. A veces el bien que nosotros creemos no será exactamente igual, pero hasta de lo que nosotros etiquetamos como malo puede salir algo muy bueno. Entonces, nada más es abrirse, confiar, confiar en que tarde o temprano vamos a alcanzar lo que nosotros estamos anhelando, que al final de cuentas es ser felices, vivir bien, tener personas que nos amen y que amamos. Si podemos construir hacia lo que está en nuestras manos, poderlo construir hacia esa línea. Y también nos queremos despedir, Liz, con este mensaje. Vea qué lindo lo que está pegado aquí en una de las paredes de la casa. Voy a alcanzarlo a ver si puedo y vamos a ver si se logra leer. Eso nos lo regalaron de la escuela de mis hijos, de Kaspari. Nos dieron este letrerito de una publicación que habíamos hecho en Facebook. Ahí. Y lo que dice es, este corazón no se rinde. En esta familia avanzamos juntos. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Qué precioso! Está hermoso. ¡Qué lindos! Nunca se rindan y nunca nos rindamos. ¡Qué bello, Gi! ¿Verdad? Que les hicieran ese regalito. ¡Hermoso, hermoso! Lo tenemos aquí a la vista de todos, ¿verdad? Para que cada vez que entremos a la casa, ahí está el letrero para recordar. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! ¿Ves? Las palabras crean el poder de esas palabras que están ahí. Son maravillosas. No, muchísimas gracias. Gracias por todo, por cada palabra que dijeron en esta hora. Por tanta sinceridad, por tanta honestidad y de verdad, miles de bendiciones para este 2022 maravilloso. Igualmente, Liz, para todas las personas también que están aquí, que nos han dejado más unos mensajes hermosos. Aquí estamos revisando. De verdad que muchísimas gracias. Les deseamos lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Que sigan adelante con sus vidas, con sus retos, con sus sueños, que no nos abandonen. Y que siempre hay un vaso medio lleno. Medio lleno. Agradecer, Liz, y además, bendecir este espacio porque realmente estas son cosas tan edificantes, ¿verdad? Y qué lindo, qué lindo que como comunicadora tenés la oportunidad de contar con una plataforma como esta. Qué lindo, de verdad. Y para nosotros fue más bien un honor que nos invitaras, de verdad. Muchas gracias. Gracias a los dos. Muchísimas gracias y para todos, todos los que nos acompañaron, no sabemos por qué, por qué tramo de su vida están pasando todas las personas que están viendo esta transmisión o como dice allí, que la van a ver en algún momento dentro de un mes, dentro de un año, en cinco años verán esta transmisión. Y algún propósito maravilloso tendrá Dios para que todos estemos viendo o repasando esta entrevista. Así que, bueno, que lo mejor esté por venir. Eso, muy bien. Así será, hasta luego. Chao. Chao. Chao, Liz, chao. Adiós.